Vamos a desmontar el tablero y vamos a trazar en el rotor donde van a ir los imanes, los imanes son estos, son imanes de neodimio de 30 milímetros por uno y medio, o sea por quince y van a ir así colocados. Bien, con el método del lápiz y el cordel pues hemos trazado una línea donde tiene que ir el borde de cada imán. Bueno, así tendrían que ir los imanes puestos, ahora vamos a ver cuántos cabrían en esta superficie. Vamos a calcular la longitud de la disconferencia, es decir, este recorrido cuánto es, que sabemos que es la longitud es igual a 2 por pi por r, por radio, bien, sabemos que 2 por pi, 2 por pi por 23 centímetros nos salen 144,4 centímetros, que es lo que mide la longitud de esta circunferencia. Como cada imán tiene 30 milímetros de diámetro, pues tenemos que dividir esto entre los 30 milímetros. Y 144,4 entre 3 centímetros que tiene de diámetro el imán nos salen 48,13, es decir, que aquí cabrían 48 imanes, 13. Pero claro, tenemos que dejar una distancia potencial entre uno y otro, así que vamos a hacer... Bien, vamos a dejar un centímetro a cada lado del imán. Por tanto son 3 más 1, 4 más 1, 5. Entonces tenemos que dividir este 144,4 en vez de entre 3, entre 5. Y nos sale 28,86. Es decir, que cabrían 28,86 imanes. Bien, 28,86 son casi 29 imanes. Entonces lo que vamos a hacer para que ajuste mejor es, en vez de dividir entre 5,1, y nos salen 28,3 imanes, es decir, 28 imanes. Porque el coma 3 lo vamos ajustando, tampoco tiene que ser exacto exacto. Vamos a poner 28 imanes. Bien, tenemos que marcar ahora los imanes, no, es parte norte y sur, para ponerlos alternos. Uno norte, otro sur, uno norte y otro sur. La brújula, veis que marca el norte, natural, digamos, hacia allá, la parte pintada roja, hacia allá. Bien, si acercamos el imán, vemos que sigue marcando, porque esta se supone que es la parte norte del imán. Bien, si le damos la vuelta, marca al revés, es decir, que cuando pongamos el imán y la aguja marque la parte roja hacia el lado contrario del imán, esa será la parte norte. ¿De acuerdo? Y la hemos marcado aquí con una N, para que se vea que es la parte norte. Vamos a pegar el primero, y para ello usamos pegamento de este que consta de dos partes. Bien. Ponemos una cantidad de uno. Una cantidad de otro. Más o menos la misma. Mezclamos. Y pegamos el imán. Con la parte del primero, lo vamos a poner con la parte norte hacia arriba. Ahora tenemos que esperar unos 10 minutos para que endurezca un poco, porque si no al pegar el siguiente se atraerían y se movería de sitio. Bien, vamos a poner pegamento, este ya está endurecido, vamos a poner pegamento para el siguiente. Removemos. Y ahora tenemos que usar una tabla como aislante, porque si no se nos pegaría uno con otro. Esta es la parte norte, la vamos a poner para abajo, lógicamente. Pero tenemos que sujetar aquí, hasta que endurezca, con la tabla puesta. Porque si no se nos pegarían los dos imanes, y son casi imposibles de despegar. Bien, veis que ya tenemos 6 puestos, y el proceso es lento, lógicamente, porque tenemos que esperar a que seque, como mínimo 5 minutos cada uno. Este veis que es distinto, porque lo usé en otro proyecto, y estaba introducido en PVC. Pero bueno, lo he cortado de donde estaba, y lo he utilizado. Como las partes que atraen están bien, pues lo voy a rescatar. Ya tenemos 6, hasta 26 que van a salir en total. Pues todavía queda. Bien, pues al final han cabido 26 imanes, y ya están todos pegados. Como veis están todos norte, sur, norte, sur, norte, sur. Tiene que ser un número par, para que siempre sea norte, sur, norte, sur, norte, sur. No puede haber norte, norte, si fueran impares, el último sería norte, norte, abriador, norte, eso no puede ser. Para que la madera sea más duradera, vamos a ponerle una capa de resina de poliéster. Y movemos. Inmediatamente aplicamos a la madera. Bien, hemos puesto la tapa encima del rotor. Aquí van los imanes. Y esta va a ser, la tapa esta, va a ser el estator. Ya veremos que es donde van a ir las bobinas. Bien, hemos desmontado la turbina y hemos quitado la parte de abajo, que es la que tenía los imanes. Porque al necesitar más revoluciones, lo que vamos a hacer es poner una polea. Una polea aquí debajo de la turbina y una polea grande para hacer mover a una pequeña, que ya veremos cómo. Hemos cambiado esta parte de abajo y la estoy atornillando y posteriormente le pondré pegamento de nuevo. Bien, hemos hecho algunas modificaciones. Hemos puesto una polea aquí de una lavadora y otra más pequeña. Y va a multiplicar unas cuatro veces la velocidad. Ahí bajo irá el rotor. Ahí bajo irá el rotor. Vamos a intentar darle más potencia al artilugio. Mezclando dos estilos de rotores. Por ejemplo, tenemos este sería el estilo Sabonius. Y estamos construyendo un estilo Dagué, de Rieus, se escribe. Y le vamos a poner tres palas a 120 grados. Hemos construido parte de ello. Y con una escuadra vamos a poner para probar unos lienzos, simplemente para ver si funciona. Aquí estamos haciendo las primeras pruebas. El problema es que no tenemos viento. Y claro, con este ventilador no podemos dar viento a la parte de abajo y a la parte de arriba a la vez. Pero bueno, es evidente que está funcionando. Ahora mismo va solo con una pequeña brisa que hay. Le he puesto unas pantallas, unos lienzos más grandes y unos canales para dirigirlos a un lado, al mismo lado que los de abajo. Están provisionales sujetos ahí con una pinza, pero los voy a atornillar. Y ya está. Hemos acortado a la mitad la longitud de las aspas del Dagué. Y ya está jugando bien. Porque parece que le costaba mucho girar. Ahora está girando poco porque hay muy poco viento. Pero parece que me va a gustar así más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!